Música Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa Fantasmas Voces Apariciones Psicofonías Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en Relatos de terror para no dormir Baichomo San Juan La noche de la bestia El nahual surgido del infierno El tío Julián le comentó a mi padre Que en uno de esos días lluviosos allá por los años 90 En la sierra de Zacapuastla, Puebla, México Tenía tres caballos Ya que llevaba poco de haber llegado a ese pueblo Y al no contar con buena economía Solamente tenía una humilde casita de madera Pero apenas si cabían ellos Y sus pocas cosas Él no tenía espacio o establos para guardar sus caballos Así que por esa razón los tenía amarrados al aire libre Allí cercas de aquel gigantesco En un árbol viejo Escuché también cuando el tío Julián comentó Que sus animales nunca dormían Que estos estaban siempre nerviosos Pues esa primera noche Ya no apareció un caballo Parecía que algún bandido se lo había llevado Y lo curioso de todo Es que ni los perros ladraron Como para advertirle al pobre tío del robo Al amanecer salieron a buscarlo Pero jamás apareció el caballo Creyeron que él mismo se fue O que alguien lo había soltado Pero no habían pisadas humanas Solamente las de un perro O posiblemente un lobo Así pasaron más días Y de nueva cuenta una madrugada En que la noche estaba fría Parecía que el mal se acercaba al pueblo Pues hasta los árboles emitían sonidos impresionantes Como de miedo Como si algo estuviera a punto de suceder De estos serían aproximadamente las 4 de la madrugada Los gallos no cantaban Tenían miedo Todos los animales existentes Que allí estaban No querían asomarse Los dos caballos que le quedaban Y que estaban amarrados No hallaban como soltarse Era como si desquiciados se querían escapar Y salir corriendo de algo que los asustaba El tío Julián no podía despertarse Algo lo tenía dominado Y nos cuenta mi tía Que ella junto a sus dos hijos Se escuchaban Y por más que despertaban al tío Este no abría los ojos De pronto se escuchó un quejido horrible Era como la mezcla de un aullido Y bramar de alguna bestia nocturna Pero en esa zona Si existían lobos y coyotes Solamente que jamás se acercaban tanto al pueblo Ni bajaban de la montaña Mi tía como pudo Tomó a su virgen de Guadalupe Y la besó Y como por arte de magia El tío Julián despertó Él se levantó desesperado Y como pudo tomó su machete Y salió para ver Qué demonios estaba pasando Con sus animales allá afuera Pues ese ruido extraño Lo despertó aún más Y le erizó la piel Era como si una gran y enorme fiera Estuviera atacando a los caballos Que poco faltaba Para que rompieran sus ataduras O tal vez allí estaban a punto De morir presas de alguna bestia Del bosque de Zacapuastla Mi tío es de esos hombres chaparritos Pero con un valor muy grande En cuanto escuchó sus caballos Ya a punto de ser atacados Salió con un rifle calibre 22 Con rumbo a sus amados caballos Al llegar allí Volteó para todos lados Inclusive para arriba de los árboles Pero no miró nada Solo estaba un pequeño perro negro De esos con rasgos de sarna Enfermo O con roña Pero muy flaco y mogroso Estos y sus caballos Seguían locos Al grado de que Los aterrados caballos Casi rompían las hogas Y se les salían los ojos Pero no había nada Que los asustara Más que este Maldito perro Silenciosamente El animal se acercaba Hasta los pobres animales Y estos brincaban de terror Era una horrible escena de miedo De ver como sus pobres caballos Casi morían Y los mataba de terror Este perro Mi tío al notar esto Muy molesto Regresó a la casa Para soltar a un gran perro Pitbull que tenían Para que asustara Este miserable perro enfermo Pero increíblemente El valiente pitbull Se escondía entre las piernas De mi tío Julián Quien ya molesto De esto Cargó su arma Y le apuntó Al perro negro Al soltarle Tres disparos Al cuerpo de este Solo miró Como el perro Se cayó Y se volvió A levantar Él pensó Que no le había atinado Al cuerpo del animal Y volvió A dispararle Pero ahora El arma se trabó Y se encasquillaron Los cartuchos El tío no daba crédito A lo que estaba pasando Y sacó su machete Y se abalanzó Contra aquel extraño Y malito animal Que no era nada bueno Pues ya tenía Los ojos rojos Al contrario Se sentía El aire Como si el diablo Anduviera suelto Pues un olor a muerte Comenzaba a sentirse Esa noche El tío exclamó Dios Padre mío Todopoderoso Si lo que está Frente a mis ojos No es nada Que tú hayas creado Por favor Protégeme Si el mal está presente Te suplico Me ayudes A que retroceda De donde salió Yo soy muy pobre Y no es justo Que me roben Mis pocas pertenencias Por favor Mis caballos Me sirven Para la siembra De maíz De donde come Mi familia Ya me robaron uno Así no podré Sobrevivir En ese momento El tío recordó Algo que lo hizo Estremecerse Y eso era Lo que Tenía que hacer Pensó que dándole Un golpe a la tierra En forma de cruz Con el machete Podía tumbar Al Nahual Porque sin duda Eso era Lo que tenía Enfrente Un gran Nahual Y con miedo Y temblando Así lo hizo Pero exclamó El nombre de Dios Y dijo Padre Por favor No pares Y ayúdame En eso Le pegó Al machete Contra el piso Como dibujando Una cruz Y este Nahual Se paró En nombre De San Miguel Arcángel Te ordeno Desaparezcas Y esta bestia Fue creciendo Ya que rodó Siete veces Cuatro a la izquierda Y tres a la derecha Justo en el suelo Y se llenó De tierra Poco a poco Se fue incorporando Convertiéndose En un humano En ese momento Y con un miedo Impresionante El tío Julián Le atravesó La cabeza Con el machete Y le cortó El pecho Esta bestia Del diablo Alcanzó A incorporarse Y del dolor Salió corriendo Por entre los árboles Para perderse Por algún lado De la oscura madrugada En cuestión De minutos Parecía Que las horas No pasaban Pero Los gallos Cantaron Y con ello Anunciaban Los primeros rayos Del nuevo día El tío Seguía parado Afuera Sin creer Lo que había pasado La pobre esposa E hijos Muertos De miedo Miraban Todo Por la ventana Al amanecer Se corrió La noticia De lo que sucedió Y fueron todos A ver al tío Para que les contara La increíble Batalla De la noche Con el Nahual En la bestia Surgida del infierno Pero de igual forma Todos se marcharon Ya que había Muertito En el pueblo Y decían Que había muerto De enfermedad El viejo Macario Uno de los ganaderos Más ricos Del pueblo Pero nadie Daba crédito Cuando al enterrarlo La caja no cabía En la tierra También se soltó Un viento horrible A mitad del día Los perros Empezaban a huyar De dolor Y de miedo Los animales Se mostraban Nerviosos Al final de cuentas Los familiares Lo llevaron A incinerar Cosa que fue Extraña En ese pueblo De Zacapuáxtla Pues siempre Enterraban A sus difuntos Nadie notó Que en ese rancho Que dejó El viejo Macario Estaba amarrado El caballo De Julián Aquel valiente Campesino Que le dio muerte A esta bestia Del diablo A este misterioso Nahual Pactado El que acechaba En las noches Pero gracias a Dios Tuvo un triste final Que se merecía El viejo Macario Gracias Escrito y adaptado Por Chemo San Juan De eventos reales Por favor Agrégate a mis diferentes Canales y redes sociales En Youtube Como Relatos de terror Para no dormir By Chemo San Juan Como Chemo San Juan En Facebook Como Relatos de terror Para no dormir Escritos y adaptados Por Chemo San Juan Y Relatos de terror Lo que la gente cuenta Gracias Tu ayuda Me será de mucha Aportación Espero seguir creciendo Y seguir escribiendo Para ustedes Les deseo Que tengan Unas dulces Y bellas Pesadillas